Tiene que ver más que nada con lo que es una visión ciudadana sobre un tema, una visión ciudadana sobre un tema, un acompañamiento sobre el tema, pero sobre todo una información desde el origen. Eso es muy importante. Mucha gente reclama sobre algunos proyectos y no le gustan algunos proyectos, y cuando uno informa y le explica que se trata de los proyectos y dicen ¡Ah, es que yo no pensé que era así! Y eso pasa justamente con un tema de comunicación primaria. Yo, por lo menos, yo soy parte de efectivamente tener en la municipalidad un equipo importantísimo que se preocupe de lo que es la difusión de los proyectos. Pero la difusión de los proyectos no solamente está en la comunicación, la difusión de los proyectos tiene que ser el acompañamiento con las bases, con la gente. Y por eso es más, voy a ir un poco más allá. ¿Se nos hace cuento, señor alcalde, a que esa participación sea vinculante a los grandes temas de la ciudad? Porque eso es una crítica que se hace, que se pone en el diario actual, digamos, el aviso, se llama, se dice ahí una posibilidad de que la gente participa, la gente no participa, y ella, pues, encho de las cosas, porque no lee el diario como hizo, como leía, pero ¿tú estás dispuesto, digamos, incluso a dar participación vinculante a los vecinos? ¿En algunos grandes temas? Yo creo que hay una materia, efectivamente, donde los vecinos pueden participar de manera vinculante, pero creo que hay otras que son excesivamente técnicas, que sería un grave error.